Muy bien, así mismo, gracias Yo le ayudo, yo le ayudo, compadre No le digas, Arielito Vámonos pronto, morcito Que tengo ranchito esperando por ti Vámonos pronto, morcito Que tengo ranchito esperando por ti ¡Jajá! ¡Jujita! Es una fiesta sencilla Es una fiesta sencilla Que la rema multiplica Este pueblo que lo indica Y que viva en ese bonilla Es hombre que siempre brilla Eso se lo digo así Y es un placer para mí Con la rima me adelanto Es que usted es de los santos Del pueblo de Pedací ¡Jajá! Aquí está ¡Jajá! Felipe Bonilla, compadre La gente de los asientos de Pedací Donde nacen muchos Y se crían pocos, carajo ¡Jajá! 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 Mi compadre Gato Negro ha subido a la tarima Aquí le expreso mi rima y en decirlo yo me alegro Si no falla mi cerebro, si no falla mi cerebro En el torrente adecuado Y aquí donde estoy parado, feliz de una maravilla Y quien le dé babonilla tiene los peones ganados Y aquí donde estoy parado, feliz de una maravilla Oiga la mujer bonita, mi vida me voy con ella Por los peones que has ganado Y ser honesto y sincero, por ahí vino un compañero Que es Don Bauditio Alvarado Jimmy Sproke resaltado Una persona sencilla Que orgullo, que maravilla La gente que lo derrocha Por ahí viene Armando Arrocha Viene de piedra amarilla Amoriel González Noris González La gente de los Panamá La gente de los Panamá Y la gente de los Panamá Y mi vida se juega con ella Al man borracha llegó Hombre de piedra amarilla Y don Felipe Bonilla La plata que recibió Por eso le canto yo En este verso cantado Yo me siento emocionado Y te elogio con mi rima Que vengan a la tarima Los piones que te han ganado Chalita Mujer bonita Mujer bonita Hija de la licenciada Que llama Rosa Castillo Esa mujer que es de brillo Una mujer preparada Esa mujer que se agrada Que se ha gastado sus reales Y la rima sobresale Es más le voy a aclarar Otra hembra popular Se llama Nori González Quintera Quintera Dave un consuelo Que yo soy de la montaña Ay, 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 guisterra de un consuelo Me disculpan esta rima Me disculpan esta rima Pero según pienso y creo Que no hay que andar con rodeo Pa' subir a la tarima Así la gente se anima Y yo quedo pensativo Viendo distintos motivos En una improvisación De que vale tal mención Aquí vale el efectivo Ay, 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 guisterra de un consuelo Ay, qué tristeza tengo yo Por enamorarme así de la mujer Alguien vino a acompañarnos Y es la gente que te sigue Son los hermanos Rodríguez Desde el roble de San Carlos Es que yo quiero retarlo Hombre de buena, sincera Que le gusta cantadera Mi amigo en este lugar El que le vino a pagar Ese Felipe Cumbrera Y mi vida se fue con ella Oigan la mujer bonita Ay, 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 ay Eres un hombre resueño Y en el verso Ay, 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 yadá Conmigo no, conmigo no Ay, conmigo no, que soy casado ¡Judín González llegó! Judín González llegó, hago la improvisación Y en el nuevo revolcón, tiene fiesta el 22 Con la bendición de Dios, esta gente que si brilla De una manera sencilla, quiero que se manifiesta Y que bonita es la fiesta de don Felipe Bonilla Así es Amas y caballeros Agradecido de don Felipe Bonilla Esta gran actividad Este gran evento Un amigo Un hermano Y allá arriba De la provincia de Los Santos del Pacífico Panameño Don Felipe Bonilla Saludos Bendiciones A todos y cada uno de ustedes Y viene el último torrente Tendimiento